¿Qué tanto sabes sobre las tortugas, que son lentas, que fueron entrenadas por Splinter y se llaman Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel? ¿Acaso que comen pizza y saben artes marciales? Hablar de tortugas no implica irnos lento, sino minuciosos, mitológicos, geográficos y literarios, como ocurre en el libro Leyendo en la Tortuga, de Silvia Molina, perteneciente a la colección La Academia para Jóvenes y la Academia Mexicana de la Lengua del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, pues entonces hablemos de la tortuga, el reptil que surgió en la Tierra hace más de 300 millones de años. Animal relacionado con la paciencia, pero también es conocido en otras civilizaciones como símbolo de la lujumbria, la fortaleza, la magia y la longevidad. En su libro, la maestra Silvia Molina nos invita a entender más de este animal. Por ejemplo, que el vocablo tortuga proviene del latín tardío tartarucos, de tártaros, que significa infierno, y eco, que es yo hábito, por lo que en ciertas culturas es una representación del mal. Desde que somos niños, las tortugas acompañan nuestra vida infantil al ser las protagonistas de aventuras y enredos, como aquella carrera contra la liebre, en donde la tortuga gana por ser más sabia. En nuestro país las conocemos por ser amigables, bonachonas y siempre leales, pero muy perezosas. En el libro Leyendo la Tortuga, la autora nos descifra un universo, una cosmogonía de este reptil, mediante fábulas, cuentos y poemas, dedicados o inspirados por ella, de escritores como el argentino Jorge Luis Borges, el uruguayo Horacio Quiroga o el mexicano José Juan Tablada, quien escribe un haiku que dice, aunque jamás se muda, a tumbos, como carro de mudanza, va por la senda la tortuga. La tortuga se relacionó con la magia debido a las tradiciones orientales de leer presagios sobre su caparazón. Todavía más, la tortuga era en sí un animal mágico que podía vivir eternamente sin necesidad de respirar ni comer. La magia del reptil consistía también en que su caparacho era por un lado la representación de la tierra y por el otro del universo. No olvides que esta obra cuenta con descarga gratuita en la página del colegio, www.csh.unan.mx para la lectura placentera desde tu dispositivo móvil, ya sea en el transporte, en tu habitación o sobre una tortuga, pues sabes que el camino será largo si vienes encima de su caparazón. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en CCH TV y en los viernes literarios del colegio y darnos like en esta publicación. No te veas lento. Gracias. 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 Gracias.